Y eso es raro, generalmente no pasa con mis videos, y eso se está debiendo que el algoritmo no lo muestra, y si me llegasen a poner restricción de edad desde un principio en este, no llegaría casi gente, y a eso me estaba refiriendo, me estaba refiriendo específicamente a eso, si me ponen restricción de edad me voy a poner a llorar. Es que es imposible no hablar de sexo si vas a hablar de esa película, y es imposible no hablar de Kings, al menos en mi opinión, porque, o sea, esto se los había comentado, yo creo que de una u otra manera quisieron apelar a ese sexo. Si a ustedes les gustaría, esto no es obligación, ok, solamente para el que quiera, si les gustaría ayudarme a solapar el hecho de que otra vez me han desmonetizado, lo que pueden hacer es, si tienen una cuenta de YouTube Premium, ver el video. La verdad creo que sí me van a desmonetizar, menos mal hay sponsor. Lo que no quiero es que me pongan restricción de edad, porque en el de Q-Breeze me pusieron restricción de edad, y ese video se quedó estancado. Ya no lo vio más gente, pues se quedó estancado, no ha recibido nada de vistas. Y tengo semillas de coro porque me da fastidio, eso sí me da pereza, no voy a hacer eso, y luego es que me voy a enfrentar a Ganon, creo que eso es lo que voy a hacer. Pero está bastante cool, porque justamente jugué este juego poco antes de que saliera la precuela, y obviamente, obviamente, y que les dije yo, que les dije yo, voy a pedir revisión, pero no creo que me la devuelvan. Que les dije yo, yo sabía que, es que no me molesto, porque es que yo ya sabía que esto iba a pasar. Sabes que tu vida es muy triste cuando tienes que censurar revisiones sistemáticas, o sea, papers científicos, para que YouTube no te desmonetice. Y hay una página acá que le puedes hacer la pre-orden, entonces, sí, ese va a ser mi plan. Y Dark Souls no lo voy a empezar todavía, voy a empezarlo cuando arregle el Joy-Con. Porque sí puedo monetizar por YouTube Premium, o si les gusta ver videos míos viejitos, vean videos míos viejitos, o sea, porque literalmente de ahí es donde vienen mis ingresos ahora, de los videos viejos, porque todo me lo desmonetizan. Doctor de gente que le interesan los kinks, pero no está metida en el mundo del kink, o sea, fetiches, y trataron el tema como el culo, obviamente, lo trataron horrible, porque cuando se habla de fetiches, el consentimiento es hiper. Bueno, nada, ya, ya lo subí, acabo de subirlo. Eh, nada, deslicen hacia arriba si, si lo quieren ver. Estoy triste, perdón. Mañana, porque me acabo de transferir dinero a mi cuenta, creo que mañana me voy a ordenar la precuela, creo que mañana me voy a, voy a pedir, eh, Hyrule Warriors, Age of Calamity, creo que, sí. Porque lo quiero tener en físico, me gusta más la idea de tener el juego en físico. Eh, hey, wey, quiero aclarar algo, porque no quiero sonar malagradecida, porque no se entendió bien. No es que el video de Cuties no tuvo buenas vistas, sí las tuvo, tuvo 900.000, esas son buenas vistas. A lo que me refiero es que lleva dos semanas estancado en el mismo número de vistas, no ha aumentado nada de vistas como en dos semanas. O sea, pero este es el nivel que le pongo censura hasta el texto, o sea, da dolor, en serio. Doctor de gente que le interesan los kinks, pero no está metida en el mundo del kink, o sea, fetiches, y trataron el tema como el culo, obviamente, lo trataron horrible, porque cuando se habla de fetiches, el consentimiento es hiper. Y por lo menos me gustaría que eso no pasara con este, porque le eché esfuerzo, y sí me gustaría que llegara bastante gente. Pero no sé, o sea, con tal, espero de verdad que no me desmoneticen, pero si me desmonetizan, lo único que espero es que no me pongan restricción de edad, porque, joder. No que no tuvo vistas, sí tuvo, pero si te restringen, te ponen restricción de edad, ya YouTube deja de recomendar el video, y no quisiera que eso pase con este. Que preciosa era impa cuando era joven, de verdad. En fin, que no sé, ya me emocioné, ya me lo tengo que comprar recién salga. Así sea por la eShop. Me estoy bajando el demo, y es muy probable que si juego este demo, me enteré como que la desesperación a que salga, pero vamos a ver qué tal. Lo único que me queda de las mind quests es vencer a la bestia de Gerudo y vencer a Calamity Ganon. O sea, no me queda realmente mucho. Claro, podría terminar los templos y creo que eso voy a hacer. Creo que lo que voy a hacer es que voy a vencer la bestia de Gerudo, voy a terminar con los templos. No voy a buscar todas las...